Una plata y dos bronces. Esa ha sido la cosecha en la última jornada por parte del equipo español en el Mundial de Natación Paralímpica de Londres. Oscar Salguero se ha proclamado subcampeón del mundo en la prueba de los 100 braza S8 y se ha quedado a tan solo 13 centésimas del oro. Por su parte, Sarai Gascón en los 50 libres S9 y Tony Ponce en los 100 libres S5 han sumado dos bronces que dejan el balance para la delegación española en 14 preseas y 8 plazas para los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. La sesión vespertina de esta jornada de clausura comenzaba con una prueba de infarto, la de los 100 braza S8. El ruso Andrei Kalina partía como gran favorito. De hecho, parecía inalcanzable, pero Oscar Salguero realizó una carrera soberbia y a punto estuvo de arrebatarle el cetro mundial. El barcelonés llegó a los primeros 50 metros muy igualado con su máximo rival. Todos temían que en la segunda parte de la carrera Kalina apretara, metiera distancia y ganara con solvencia. Pero para nada, el nadador español aguantó el tirón y se quedó a tan solo 13 centésimas de la corona mundialista. Quizá por esto se mostraba contento, pero con un cierto punto de rabia. La verdad es que he cabreado, pero contentísimo a la vez de poder estar ahí cerca de luchar con el gran rival a batir y que sé que pronto podré con él. Si lo veía al lado no me lo creía. He dicho venga va Oscar Aprieta, pero él tiene un muy buen acabar, una muy buena frecuencia que es lo que estamos trabajando, que a mí me cuesta un poco más, pero que se espere que dentro de poco estoy ahí. En la misma prueba que Salguero, el joven Carlos Martínez firmaba una meritoria séptima plaza. España ya tenía en su haber 12 medallas, pero aún quedaba mucha tarde por delante. Sarai Gascón es un sinónimo de competidora nata y en su prueba de los 50 libres S9, aún no siendo favorita, se sabía que iba a plantear batalla. Y vaya que sí lo hizo. En una carrera dominada por Sofí Pasco, el resto de las plazas del podio estaban muy caras. La española peleaba con la portuguesa Veiga, la estadounidense Smith y la británica Shaw. Gascón aguantó las embestidas para firmar un brillante tercer puesto y medalla de bronce a tan solo una centésima de la plata que se adjudicó la lusa. Sí, la verdad es que estoy muy contenta por la medalla, pero bueno, en cuanto he visto que el segundo puesto se me ha quedado tan solo una centésima da un poco de rabia, pero bueno, de todas formas es una medalla, es mi cuarta medalla en este mundial y la verdad es que estoy contentísima con los resultados. La siguiente prueba en orden de aparición de los nuestros fue la de los 100 libres S5, con Toni Ponce y Sebastián Rodríguez Chano. El primero ya había sumado dos metales en este campeonato y no quería dejar pasar la oportunidad de firmar su partícula hat-trick. Dicho y hecho, el barcelonés sabía que el italiano bochiardo estaba lejos y que sería difícil doblegar al brasileño Díaz, pero era consciente de que podía optar al bronce, un metal que finalmente se adjudicó tras una gran carrera. Bueno, sabíamos que estábamos bien colocados por la marca de inscripción, pero no hay que descartar nada. Por la mañana me ha sorprendido el ruso, que ha bajado muchos segundos con la marca que llevaba, pero bueno, con el Jaume Marcel entrenador hemos trabajado y ultimado cuatro cosas para bajar un poco más la marca de la mañana y ha salido bien y mira, pues al final hemos conseguido lo que hablábamos, ¿no? El bronce. Por su parte, Chano concluyó en la séptima posición. El resto de finalistas españoles en esta jornada de clausura fueron Miguel Ángel Martínez Tajuelo, quinto en 200 libres S3, Manuel Martínez, octavo en los 50 abraza S3 y los relevos 4x100 libres 34 puntos, quintos en categoría masculina y séptimos en la femenina.